Hola mi gente como están yo soy Tavo bienvenidos a triple play mi gente estamos activos estamos en modo clásico mundial y ya el team hacer está en la semifinal estamos camino miami así que ya tú sabes si te gusta el béisbol suscríbete activa la campanita y ahora sí play ball y bueno mi gente ya estamos en semifinales el equipo cuba derrotó al equipo de australia 4 carreras por tres aquí están los numeritos del partido joan mucada fue el mejor jugador por el equipo cubano no le pudieron sacar out en cuatro turnos al bate disparó un to base un indiscutible y recibió dos bases por bola realmente está haciendo la bujía de este equipo cubano un mérito también para yo el que y ver el santiaguero que disparó indiscutible para remolcar dos carreras que a posteriori serían carreras definitivas en el encuentro el picheo cubano sigue con muy buenas actuaciones destacar que en el partido de hoy se otorgaron siete bases por bolas que no ha sido la tendencia de este picheo cubano pero bueno los bateadores australianos se presentaron con mucha paciencia y mucha discriminación en el home lo que hizo que el equipo cuba otorgara más coletos de lo normal y bueno me gente estamos volviendo a ilusionarnos el cuba vuelve a soñar con el béisbol ya están en miami va a discutir semifinales contra el ganador del encuentro entre el primer lugar del grupo de y el segundo del grupo se hay grandes probabilidades de que este hecho que se efectúe entre el equipo de venezuela que ya está asegurado como primer lugar del grupo de y eeuu que lo más seguro sería el segundo lugar del grupo se de cualquier manera va a ser un juego espectacular cualquiera de los dos rivales son excelentes rivales potencias a nivel mundial y el equipo cuba tiene que jugar bien ese béisbol tiene que seguir su picheo en la forma que se ha encontrado que ha demostrado y no queda de otra mi gente que ilusionarnos y volver a soñar un juego de béisbol lo gana cualquiera es verdad que son potencias mundiales lo más seguro ellos salen de favorito cosa que puede jugar a nuestro favor porque tienen esa presión y recuerden que el juego se realizará en miami que es nuestra casa la pequeña habana como se menciona y de seguro que ese estadio ese estadio de los merlin se va a reventar con el apoyo de la comunidad cubana y latina que se encuentra en florida miami y bueno mi gente ya saben cuba está de nuevo en las semifinales de un clásico mundial de béisbol luego de 17 años ya está lejos aquel 2006 en que cuba llegó a estas instancias y derrotamos al equipo de república dominicana república dominicana equipo que creo que va a pasar hoy tiene un juego importantísimo frente al equipo de puerto rico frente a los boricua mi respeto para los boricua pero creo que hoy dominicana gana ese pase para las semifinales irán por la otra llave no va a chocar con cuba en semifinales solamente si cuba llegará a final y ellos también se daría este encuentro que sería ya lo máximo pero realmente venezuela tiene asegurada ya la primera plaza dominicana si en cuestión de pasar lo haría en la segunda posición al igual que puerto rico el que gane ese encuentro sería el segundo lugar del grupo de cuba a soñar y el resto hacer que volar y bueno mi gente esto es todo por hoy espero que estés viendo el clásico que lo esté disfrutando al máximo que tu país esté avanzando y estés jugando buen béisbol y si tu país no está jugando disfruta de este torneo que es lo más alto a nivel de selecciones y mi gente ya saben suscríbase si todavía no están activa en la campanita para que disfruten de todo nuestro contenido y sin más nos vemos en la próxima chao y Gracias por ver el video.